¿Cómo funciona tu cerebro? Soy un cerebro, Watson. El resto de mí es un mero apéndice. Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, La Piedra Messerín. En este capítulo, me tomé la libertad de separar el cerebro en dos entidades diferentes, el cerebro subconsciente y el cerebro consciente. El cerebro es mucho más complejo que eso, con sus muchas partes, pero para nuestros propósitos, eso es suficiente. Deje que este próximo punto se hunda en las profundidades de su mente y se aloje allí permanentemente. Nunca olvides eso. La repetición es el lenguaje del cerebro, subconsciente. Pista, si repetir esto, no lo olvidarás. Y esta es la primera y última broma cerebral. El objetivo de crear hábitos es cambiar tu cerebro mediante la repetición. Pero el cerebro se resistirá al cambio a menos que lo recompense generosamente. Entonces, realmente, las dos claves para el cambio de hábitos, en lo que respecta al cerebro, son la repetición y la recompensa. Estará más dispuesto a repetir algo cuando haya una recompensa. ¿Ha conducido alguna vez un automóvil sin dirección asistida? Tienes que girar el neumático varias veces para obtener una pequeña respuesta del coche. Nuestros cerebros responden a los cambios como los autos sin dirección asistida. Cada repetición da como resultado una diferencia insignificante, pero si se repiten constantemente, estos pequeños cambios pueden crear un gran cambio en su cerebro y en su vida. Su cerebro subconsciente ama la eficiencia, es peso que tenemos hábitos. Cuando repites un comportamiento a lo largo del tiempo, el cerebro aprende a automatizar el proceso. Es más eficiente desde el punto de vista energético hacer algo automáticamente que sopesar sus opciones manualmente y decidir actuar de la misma manera cada vez. Cuando toma una decisión demasiado rápido, probablemente sea por costumbre, incluso si cree que está decidiendo activamente. En cierto modo, tomaste la decisión hace un tiempo. La elección de su sabor de helado favorito es un ejemplo. Cerebros estables, lentos para cambiar. El cerebro humano cambia lentamente y es estable, tiene rutinas y una estructura que le permite responder consistentemente al mundo. Tener un cerebro que cambia lentamente a veces es frustrante, pero en general es muy beneficioso. Imagínese si su personalidad y su vida pudieran cambiar de la noche a la mañana, se volvería loco. Una vez que desarrolle con éxito nuevos hábitos saludables, todo se volverá más fácil. Puedes levantarte, desayunar e ir al gimnasio cada mañana automáticamente, en lugar de librar una larga batalla con tu cerebro. Puede hacer las cosas bien con poco esfuerzo. Para muchos, esto parece un sueño. Solo conocen el lado oscuro de la estabilidad, como el cerebro los obliga a comer comida chatarra, ver televisión, fumar y morderse las uñas. Pero los buenos hábitos son tan increíbles como los malos hábitos son terribles. Sé que el ejercicio es un hábito para mí porque mi identidad ha cambiado con él. Me sentiría raro e insatisfecho como este no soy yo si no iba al gimnasio algunas veces a la semana. El año pasado, sin embargo, mi identidad era la de una persona que solo suficiente para mantenerse más o menos en forma. Ambos escenarios surgen por costumbre. Dado que el 45% de nuestro comportamiento es automático, independientemente de lo que hagamos, también podríamos hacer que sea beneficioso para nuestras vidas y metas. Para hacer esto con destreza, necesitamos comprender a los dos actores principales del cerebro. El repetidor estúpido y el administrador inteligente. La mayor parte de tu cerebro es estúpido. Bueno, no el tuyo específicamente. Una cierta parte de cada cerebro humano es estúpida, en el sentido de que no considera el cáncer de pulmón mientras fumas ni las ventajas de un abdomen ajustado antes de hacer ejercicio. Peor aún, esta es la parte, fuerte de su cerebro, que generalmente lo hace a la larga. Reconoce y repite patrones hasta que se le indique lo contrario. Se llama núcleo de la base. Sin embargo, hay otra sección de tu cerebro que es muy inteligente. Se llama corteza prefrontal y se encuentra detrás de la frente. Es el gerente quien comprende los beneficios y las consecuencias a largo plazo y, afortunadamente, tiene la capacidad de reemplazar los núcleos centrales. Se ocupa del pensamiento a corto plazo y de la toma de decisiones. En este momento, hemos mencionado las dos herramientas críticas involucradas en el cambio de hábitos, los cambios basales y la corteza prefrontal. Me gusta la forma en que el psicólogo Dr. David Nowell diferencia la corteza prefrontal del resto del cerebro. Dice que todo, excepto la corteza prefrontal, determina lo que es y la corteza prefrontal se centra en lo que podría ser. La única forma de crear hábitos es enseñarle al resto de su cerebro a que le guste lo que quiere su corteza prefrontal. La corteza prefrontal es lo que se resiste al pastel de chocolate, si es posible, quiere aprender francés, quiere estar en forma y le gustaría escribir un libro algún día. Es la parte consciente de su cerebro la que identifica como usted. Pero el problema es que se cansa fácilmente. Quizás con mayor precisión, debido a que sus funciones son tan poderosas, es un gran consumidor de energía que lo agota. Y cuando te cansas o te estresas, como mencionamos anteriormente, la parte repetitiva se hace cargo. Los núcleos base no son conscientes de los objetivos de nivel superior que son exclusivos de los seres humanos. Pero ellos son un repetidor de patrones eficiente que nos ahorra energía. Entonces, aunque pueden no ser, los inteligentes, como la corteza prefrontal, son una parte extremadamente importante del cerebro. Y una vez que entrenemos a los núcleos base para que tengan comportamientos positivos automáticamente, realmente los amaremos. Este es el sistema con el que todos tenemos que trabajar. Parece mal diseñado al principio, ya que la corteza prefrontal inteligente tiene menos resistencia que los núcleos bases repetitivos e imprudentes, pero es realmente brillante cuando sabes cómo trabajarla. ¿Cómo es que los débiles inteligentes siempre son más astutos que sus fuertes y tontos oponentes? La respuesta, por supuesto, es emplear estrategias inteligentes para superar las debilidades naturales de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, su defensa contra el comportamiento automatizado. Para comprender mejor la corteza prefrontal, veamos qué sucede cuando deja de funcionar. ¿Cómo funciona el cerebro sin uno? Nada bien. El siguiente estudio muestra lo que hace la corteza prefrontal, así como lo que hace el resto del cerebro. Cuando quita algo, puede ver el impacto que tuvo y también cómo funcionan las piezas sin su influencia. François Lermitte fue un neurólogo francés que analizó pacientes con nóbulos frontales dañados. Lo que encontró en el siguiente estudio fue evidencia de que la función cerebral cambia drásticamente sin su administrador, la corteza prefrontal, que es parte de los nóbulos frontales. Hay dos grupos de interés en el estudio de Lermitte, personas con nóbulos frontales dañados y personas con nóbulos frontales sanos. En el experimento, los sujetos se sentaron frente a un examinador, que les hizo preguntas al estilo de una entrevista. La tarea del examinador era mostrar indiferencia al entrevistado, negarse a responder a sus preguntas y, ocasionalmente, hacer gestos aleatorios y crípticos. Se asomó la nariz, hizo un saludo militar, dobló un papel y lo puso en un sobre, masticó papel, cantó, se golpeó la pierna, gimió y más. La ciencia es divertida, la hay. Esto es lo que encontraron. Las personas con nóbulos sanos, como era de esperar, encontraron su comportamiento extraño. En términos puramente científicos, la respuesta fue, ¿qué le pasa a este tipo? Muchos de los participantes más jóvenes se rieron. Y cuando se les preguntó si pensaban que deberían imitarlo, dijeron, no, en absoluto. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Casi todas las personas con daño en el lóbulo frontalimitado los gestos absurdos del examinador los imitaban con gran precisión y sin falta. Por ejemplo, los hombres orinaron voluntariamente en una pared frente a otro sin ningún indicio de sorpresa o preocupación. Cuando no tenían la habilidad de imitar precisamente, como no tener papel para doblar o masticar, se decía que habían encontrado formas de compensar perfectamente. Del estudio, cuando se les entrevistó después de un examen, todos los pacientes, con nóbulos dañados, pudieron recordar los gestos del examinador y, cuando se les preguntó el motivo de su comportamiento imitativo, respondieron que como el examinador había hecho el gesto, sentían que tuvieron que imitarlo. Cuando se les dijo que no habían sido instruidos para imitar los gestos, la respuesta fue que obviamente, una vez realizados los gestos, debían ser imitados. Después de que se les dijo que no imitaran, la mayoría de los pacientes exhibieron la misma imitación comportamiento, comportamiento de imitación. Aquellos con nóbulos frontales dañados no pudieron evitar imitar al entrevistador, incluso cuando se les pidió que no lo hicieran. Con los nóbulos frontales dañados, parece que las personas pierden la capacidad de tomar decisiones, sustitutas, sobre su mente subconsciente. El subconsciente es casi como una entidad diferente, una máquina. También es interesante mencionar que los participantes normales olvidaron algunos de los gestos del examinador, pero aquellos con nóbulos frontales dañados recordaron cada uno de ellos. Esto sugiere que la presencia de nóbulos frontales sanos, que a su vez contienen la corteza prefrontal esencial, nos roba algo de nuestro enfoque en el reconocimiento de patrones subconscientes y puede inhibir o iniciar el comportamiento. Por eso lo llamamos gerente. Supervisa las operaciones automatizadas y toma la iniciativa cuando ve algo que podría hacerse mejor. Ahora, la otra cara de la moneda, ¿qué sucede cuando los núcleos centrales no funcionan correctamente? Núcleos base, su detector de patrones. Los núcleos en la base de su cerebro son, técnicamente, un grupo de núcleos que funcionan como una sola unidad y juegan un papel central en la formación de hábitos y el aprendizaje procedimental. Pero la investigación también indica que los diversos sistemas cerebrales interactúan entre sí de formas complejas y que los ganglios basales no pueden aislarse necesariamente como la parte del cerebro que contiene el hábito. La neurociencia, si bien es útil, no puede explicar completamente cómo funciona el cerebro exactamente. Esto no quiere decir que sea engañoso o inexacto, sino más bien un pequeño vistazo a un gran misterio. El funcionamiento del cerebro es tan intrincado y complejo que la ciencia moderna todavía tiene mucho que aprender. Dicho esto, es útil saber que los núcleos bases son el actor principal en la formación de hábitos. Cuando se combina con la experiencia, la experimentación y el sentido común, nuestro conocimiento limitado de cómo funciona el cerebro es un poderoso aliado para el crecimiento personal. El estudio del Hermit de personas con lóbulos frontales disfuncionales o dañados nos mostró la importancia de la función ejecutiva del cerebro que puede evitar que hagamos cosas no deseadas de forma robótica. Pero, ¿qué sucede cuando los núcleos bases están dañados o no funcionan correctamente? También hay un estudio sobre esto. Sugiere que los núcleos bases dañados o que funcionan mal hacen que pierda la capacidad de tener todos los hábitos. Los investigadores agruparon a las personas en tres clasificaciones, personas sanas, personas con enfermedad de Parkinson y personas con problemas de memoria. Los pacientes con enfermedad de Parkinson son aquellos cuyos cerebros luchan por transportar el neurotransmisor dopamina a los ganglios bases debido a la muerte celular. Esto provoca una disfunción de los ganglios bases. A los participantes se les dieron cuatro tarjetas con diferentes imágenes y se les pidió que pronosticaran si cada tarjeta significaba lluvia o sol. Sería muy difícil establecer conscientemente una relación entre las cartas y el resultado, pero había un patrón sutil que podría ser recogido inconscientemente. Hubo 50 intentos y después de aproximadamente 10, tanto los participantes normales como los participantes con pérdida de memoria mejoraron gradualmente su porcentaje de adivinanzas del 50% al 65% a 70%. Sus mentes subconscientes entendieron los patrones que sugerían lluvia o sol. Los participantes con la enfermedad de Parkinson, sin embargo, no superaron el 50%. Sin núcleos bases sanos, sus cerebros no podrían detectar patrones y, por lo tanto, les sería difícil desarrollar nuevos hábitos. A partir de estos estudios, podemos ver que el cerebro es, en términos muy simplistas, un sistema de dos partes de toma de decisiones ejecutivas y reconocimiento de patrones para comportamientos automatizados. Las funciones de gestión de la corteza prefrontal pueden ser dinámicas y ágiles, pero utilizan una gran cantidad de energía y fuerza de voluntad. Las funciones automatizadas de los núcleos bases son efectivas y eficientes. Nos ahorran energía y se encargan de tareas que no necesitan un seguimiento constante. Esto nos lleva a la siguiente consideración importante, cómo vamos a hacer las cosas de manera consistente con estos dos componentes del cerebro. Antes de que un comportamiento se convierta en un hábito, las dos formas de sentirse mejor son la motivación y la fuerza de voluntad. Antes de leer el próximo capítulo, diga adiós a la motivación, porque ya no la necesitará.